Buenos días, Nicolás. Sí, me encuentro aquí en el distrito del Porvenir, provincia de Trujillo. Estamos exactamente en el Hospital Santa Isabel, donde los pacientes y los profesionales de la salud el día de hoy han hecho una manifestación porque, al parecer, pues que quieren cambiar de categoría a este establecimiento. Los pacientes no van a permitir que se lleven algunos equipos de la sala de operaciones de este nosocomio. Nicolás, usted es paciente de los pacientes. Sí, yo desde muchos años estoy paciente desde que se ha creado acá, cuando era posta, señorita. Y no es posible que nos quiten. En vez de darnos, apoyarnos más, nos quiten las máquinas. ¿A dónde vamos a ir? Somos pobres para ir a pagar pasajes, formar inmensas colas. No alcanzamos a una cita, nos citan para el otro mes. En Trujillo, estando teniendo todo eso acá, ¿por qué nos van a quitar? Es como quitarnos una ropa de encima de nosotros. Eso es lo que queríamos, que nos ayuden. Aquí, Nicolás, alrededor de 120 mil pacientes serían los afectados. El Hospital Santa Isabel atiende, bueno, diferentes áreas a personas que vienen del Distrito del Porvenir y personas que son incluso de la tercera edad asisten aquí para que puedan ser atendidos por los profesionales de la salud. Hoy, estos profesionales también han decidido levantar su voz, pues no van a permitir que el Hospital Santa Isabel, que es de categoría 2, pase a ser un centro de salud. Nosotros vamos a conversar rápidamente también con el presidente del Cuerpo Médico II, Gallardo, quien, bueno, va a dar algunos detalles. Aproximadamente 20, 20 operaciones, ¿no? 15 a 20 operaciones que deberían acá fácilmente realizarse por lo mínimo, ¿no? Al mes. ¿Cuántos profesionales, doctor, hay en el Hospital Santa Isabel atendiendo a toda esa gran cantidad? Aproximadamente 150. ¿Por qué quieren bajar de nivel o de categoría al hospital? Eso tendría que preguntarle a nuestras autoridades. Pero sí, el Porvenir siempre ha sido relegado en esos años. Como nosotros podemos evaluar, observar, los hospitales de la periferia, llámese Jerusalén, Vista Alegre, el Aredo, tienen hospitales decentes, hospitales decentes. En cambio, nosotros no ha sido construido. Trabajamos en un hospital que recientemente ha cumplido 66 años, donde ni siquiera un ladrillo han podido poner nuestras autoridades. ¿Quieren llevarse los equipos de sala de operaciones? Efectivamente, el día de ayer por la tarde, tuve una conversación telefónica con el doctor Florian, quien me manifestó la intención de trasladar el equipo de anestesiología y la mesa de sala de operaciones al hospital La Noria. ¿Le dijeron por qué? Le dijeron por qué iban a funcionar, que estaban operativos y que necesitaban de esos tipos. Obviamente, no. ¿La población sería afectada? Efectivamente, efectivamente. ¿Efectivamente? Efectivamente, lo que queremos también es la reapertura de nuestras operaciones para descongestionar el hospital Belén y el hospital regional, que son los hospitales de contención cuando hay este tipo de cirugías. Gracias, doctor Segundo Gallardo. Aquí los pacientes han venido a apoyar a los profesionales de la salud. Ellos no solamente piden una construcción, Nicolás, sino también están en contra de que, bueno, se cambie de categoría el hospital Santa Isabel. Estamos en vivo. Sí, señorita, muy consternados por esto, porque ya han llevado, a las cuatro años, ya han llevado algunos servicios. Lo han llevado parte a La Noria, parte a Larero. Quieren mejorar esos hospitales de La Noria, nos perjudica a nosotros. Y acá, en este distrito, es el primer lugar que se inició como posta. Y algunos años atrás ya se organizó en hospital. Contábamos con una salida. Tiene que ser, porque hace poco, Acuña, alguna mesita nada más, ha venido acá a ofrecer que se iba a levantar a la construcción. Pero no, él ha venido con otra estrategia. Ha venido, el personal ha entrado a ver qué podía llevar de salida de operaciones. Ustedes no quieren que el hospital no baje de categoría. No, 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 que no baje de categoría. Que sí, a contar a los profesionales. Que haya mejoración y que cumpla sus palabras. Muchas gracias. Bueno, este es el pedido de los pacientes del hospital Nicolás Santa Isabel, quien, bueno, en este momento están exigiendo que no lleven los equipos tecnológicos de este nosocomio y piden más bien la construcción, el mejoramiento. No van a dejar que se lleven, sobre todo, las herramientas de los profesionales de la salud que ellos utilizan para atender a cada uno de los pacientes que llegan desde este distrito del Porvenir. Nicolás.